Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Voy a empezar con unas fotos tomadas el lunes de esta semana en el sector de Flor de Bastión, en Guayaquil. Ese es el ejemplo de lo que existe, ejemplo vergonzoso, en toda la ciudad de Guayaquil, fruto de que el sistema de distribución de Guayaquil a nivel eléctrico no ha tenido inversiones por lo menos en seis años. Allí están los tallarines, allí están los transformadores y postes prácticamente caídos, allí están redes con separadores de madera. Esto es una vergüenza, separadores de madera porque las líneas están tan obsoletas que si no se les pone el separador de madera se juntan y hay un cortocircuito. El sistema de distribución de Guayaquil, el de la Catec, ha mantenido altos índices recurrentes de pérdidas técnicas por esta carencia de inversión. Y este mandato lo que pretende es corregir una perversidad que se puede ejemplificar con aquel conocido dicho popular del perro del hortelano, que no come ni deja comer. En la Catec se ha hecho todo para que no se haga ni se deje hacer. Es indispensable entonces que para evitar un colapso del sector eléctrico de Guayaquil, esta asamblea constituyente, embestida de sus plenos poderes, le otorgue al Fondo de Solidaridad la capacidad de, a través de sus empresas, mejorar el sistema de distribución de Guayaquil. Es decir, señores asambleístas, señoras asambleístas, no estamos entregando gasto corriente, plata para gasto corriente, no. Sino para inversiones que son indispensables. Pongan por favor la firmina de las inversiones. Inversiones que están postergadas por seis años. ¿Y cuáles son esas inversiones para Guayaquil? La subestación Las Exclusas, que cuesta 10 millones de dólares. La subestación Caraguay, 13 millones de dólares. Las Exclusas, 3 millones de dólares. La línea de transmisión Las Exclusas. La línea de transmisión Milagro Las Exclusas, de 14 millones de dólares. El transformador Pascuales, de 3 millones de dólares. Todo lo cual, totaliza 45 millones de dólares. ¿Por qué hay que hacer líneas de transmisión? Porque Guayaquil representa el 40% del mercado eléctrico del país. En este momento, esas líneas de transmisión están saturadas. Es decir, no aguantan más carga. Por lo tanto, corremos el riesgo de que en el aumento de demanda entre octubre y diciembre, que existen en Guayaquil históricamente, no haya cómo abastecerlo. Entren en colapso las líneas o las subestaciones y entonces, para utilizar un término que la gente entienda, no va a haber una gripe en el sistema nacional interconectado, sino una neumonía. Es decir, si algo le pasa a Guayaquil, al sistema de distribución de Guayaquil, le afecta al país. Por eso es importante este mandato. Adicionalmente, señor Presidente, estamos en Manaví. Diario El Mercurio, 7 de mayo. Chone sectorizada para cortes eléctricos. Cuatro horas de luz por sectores en Chone. ¿Por qué? Porque el domingo se averió el único transformador de energía que abastece a Chone. Y en el Manaví no tiene el dinero para repararlo. Consecuencia, Chone, cantón Manavita, de esta hermosa provincia en la que estamos, tiene racionamientos indefinidos. Porque como en esa empresa no se han hecho inversiones en 20 años en líneas, en distribución, en transformadores, entonces, Chone tiene racionamientos indefinidos del día domingo. En Esmeraldas, me imagino que el compañero Abel Ávila conoce más esa realidad y hablará de ella, pero la situación es caótica. En Galápagos, en Galápagos se necesita, señor Presidente, señores asambleístas, inversión. ¿Y qué resulta? Hay 194 millones en caja. 194 millones que tienen que pasar a ganar 2.5% de interés anual, mientras el Fondo mire impávido como sus empresas quiebran sin la posibilidad de inyectarles la mejor rentabilidad. Invertir en capital, invertir en desarrollo, para beneficiar a quienes? A todos nosotros, pues, que somos usuarios de la energía eléctrica. Lo mismo pasa con el sector de las telecomunicaciones. ¿Cómo es posible que el Fondo de Soleridad tenga en Andinetel utilidades? Y por este año, por primera vez, utilidades en Pacific Tel. Y resulta que el Fondo no puede invertir en la tecnología necesaria porque la ley se lo prohíbe. No hay derecho, señores asambleístas, que nosotros nos vayamos de esta asamblea en el mes de julio a cada una de nuestras provincias y de repente haya un apagón y nos digamos, ¿qué pasó? No hay para reparar el transformador. Y tuvimos la oportunidad de corregir esta perversidad y no lo hicimos. Este mandato, Presidentes, señores y señoras asambleístas, es la diferencia para muchas provincias entre la luz y la oscuridad. Y la diferencia para el país entre la comunicación y el aislamiento. Por eso es importante hacerlo ahora. Porque no podemos esperar más a que exista un daño que sea imposible de subsanar. Quiero terminar, señor Presidente, señoras y señoras asambleístas, garantizando, y de eso me voy a preocupar yo también, como responsable de la iniciativa, al igual que Alexandra Ocres, de que estas inversiones no van a ser gastadas para gasto corriente, no van a ser utilizadas para gasto corriente, y que el Fondo de Solidaridad, a través de su directorio, no cada empresa, el Fondo de Solidaridad va a asignar de manera equitativa, justa y solidaria a todas las empresas, a todas, al sector rural y al sector urbano, las inversiones que requiere este país. Y que no es necesario inventarlas ahora porque están durmiendo el sueño de los justos allí en algún escritorio, porque como no hay plata para invertir, entonces no se utiliza ese dinero de esos 194 millones para lo que debe ser, para el desarrollo del país. Finalmente, ratifico, y señores asambleístas, aquí tienen un documento explicativo de todas las dudas que pudieran existir respecto a este mandato que ha sido repartido ayer y hoy, no se van a afectar con esto ningún tipo de preasignaciones, ni aquella para las pensiones jubilares, ni aquella para la maternidad gratuita, ni aquella para Corpo Ecuador. Se trata simplemente de redireccionar de manera responsable una asignación que está en caja del fondo para que sea invertida para el desarrollo eléctrico de este país. Si hoy no lo apoyamos, quien no lo apoye, que responda entonces en cada provincia cuando se le baje la luz. Quien no lo apoye, que responda entonces en cada una de sus provincias cuando la inversión telefónica de Andinatel o Pacific Tel no colme las expectativas de los usuarios. Quien no lo apoye en Manaví, que vaya a Chone, que vaya a Chone, que tiene racionamientos de energía eléctrica de cuatro horas diarias hoy y que le diga a los choneños por qué no lo apoyó este mandato que le podía solucionar en corto plazo un problema que de otra forma no tiene solución. Yo, compañeros y compañeras asambleístas, llamo hoy a la responsabilidad que todos los ecuatorianos tenemos para asumir este reto y corregir... Le quedo un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Y corregir con los plenos poderes un problema que no se puede solucionar de otra manera. Y quiero irme hoy a mi ciudad, Guayaquil, diciendo que la asamblea constituyente de este país cumplió su deber y que subsanó un problema que parecía irremediable por los últimos seis años. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.